El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y algunas familias venezolanas que ingresan a territorio colombiano son de bien, pero otras llegan solo a delinquir. ¿Se les suspenderá el permiso a estas personas que sean capturadas por cualquier delito? El presidente de la República, Iván Duque, envió a sus funcionarios que tiene que ver con el tema de fronteras para que analicen la crisis fronteriza de migrantes venezolanos. Mire, primero pues resaltar que el señor presidente ha dado instrucción precisamente de la reunión que hicimos el día de hoy, que estuviera el canciller, que estuviera el gerente de fronteras, la unidad nacional de gestión del riesgo, el ministerio de salud representada por su viceministro, Migración Colombia, precisamente para atender de primera mano esta situación. Una situación que en la medida en que en Venezuela sigan implementándose esas políticas de expulsión de la población, no solamente extranjera, sino venezolana, se seguirá incrementando en estas zonas del país. Y ya no es un fenómeno solo de frontera, ya no podemos hablar que estos de los departamentos de frontera es de todo Colombia y de toda la región, de todo el continente. Estamos viendo personas que están entrando caminando a nuestro país y están saliendo por Rumichaca, por la frontera colombo-ecuatoriana, muchos para quedarse en Ecuador y otros para llegar a Perú, Chile y Argentina. La Cancillería de Colombia coordina tres niveles para atender la crisis migratoria en las zonas de frontera. Estamos por parte del señor Canciller adelantando una estrategia en tres niveles. El nivel nacional, como muy bien lo mencionó, que es articular los diferentes sectores, salud, educación, trabajo, seguridad, pero también implementando desde el punto de vista regional, buscando que se implementen políticas similares migratorias. No podemos pensar que esta es una responsabilidad de Colombia, tampoco es una responsabilidad de Ecuador, ni de Perú, ni de Chile, ni de Argentina, pero sí tenemos que actuar de manera coordinada para poder atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. Según el director de Migración Nacional, se está buscando ayuda internacional para atender esta emergencia. E internacionalmente también se están buscando recursos para atender este fenómeno. No existen antecedentes en nuestra región de una migración de estas cifras. Estamos buscando un apoyo internacional para poder atender este fenómeno que cada día está creciendo más. Vemos que ese millón, ya cerca de un millón de venezolanos, está en nuestro país de esa migración de destino. La gran mayoría de venezolanos que han ingresado a territorio colombiano son familias de bien, pero hay otras que vienen solo a delinquir. Esto se incrementa un poco más por la migración pendular. Son aquellos migrantes retornados, muchos colombianos, también venezolanos, que entran a estas zonas de frontera y vuelven a salir. Entran y salen muchos a comprar productos que no consiguen en su país, otros a trabajar de manera informal sin que corresponda, y otros a ser atendidos en salud que no tienen, y otros muy pocos a delinquir. Si tenemos que ser claros en este fenómeno, la gran mayoría de venezolanos de las personas que están llegando son personas de bien, son pocas personas las que están llegando a hacer esa clase de actividades. Y para esas personas, me permito resaltar que nos estamos articulando con otras instituciones, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, para que nos den nota, nos den aviso de esas personas para cancelarles los permisos que tengan, las visas que tengan. Así como el Gobierno Nacional ha venido dando la mano a toda esta población venezolana, no queremos que vengan a delinquir a nuestro país. Como cualquier otro extranjero, tienen que cumplir nuestras normas para estar y para poderlos incorporar en la vida activa de Colombia. La tarjeta fronteriza sí ha servido para llevar un control en las zonas de fronteras con Venezuela. Hoy en día podemos decir que contamos con la tarjeta de movilidad fronteriza, tenemos identificada esa población que está entrando y que está saliendo. Hemos también tenido flexibilidad en la expedición del permiso especial migratorio. Ya estamos llegando casi a los 300.000 venezolanos regularizados, 300.000 venezolanos que pueden estar en cualquier territorio nacional, que pueden trabajar legalmente, pueden contratarlos, todos los empresarios a estas personas pueden afiliarlos al sistema de seguridad social. Y eso es lo que estamos buscando frente a esta población. El Gobierno Nacional tiene a más de 700 empresas sancionadas por contratar personas de nacionalidad venezolana irregularmente.